Ahora venimos por aquí Y aquí tengo que hacer una cosa, creo Que es Venir por aquí A ver Ahora venimos para acá ¡Ahí va! ¡No, pero sal! ¡Pero sal! ¡Muertos! Está lleno de agua Apolechamos ácido No hay suficiente ácido en la botella ¡Hostia! Y entonces ¡Oh, oh! ¡Eparta! Con lo que llueve Y riegas a la Alada Necesito más ácido He visto una granada ahí, ¿será de verdad? ¿Dónde consigo más ácido, tío? No, no puedo llevar más Esto parece munición Pero no lo es La cuestión es ¿Dónde pilló el ácido? ¿Qué está pidiendo? ¿Había ácido por ahí en algún lado? Que yo no recuerde Solo se me ocurre ir Al despacho de Tolman, tío Solo se me ocurre eso ¿Qué pasa? A esa le pegué un tiro sin querer Y le arranqué la cabeza Pero no te gana ¡Hostia! ¿Pero y este? ¡Ay, qué bien el hijo puta! ¡Ay, cuántos cabrones! Aquí me falta esto Pero ¿Qué tendré que poner? No sé por qué me da Que ese puzzle Tiene que ver Con algo de las cintas No sé por qué me da A ver un momento Apeste No, no entiendo Es que no lo pillo Hay unas fechas ¿Y qué? El número ese No sé qué coño será, tío Porque ceros no hay No lo llego a pillar No puedes coger la antena esa ¿Una nota musical? Sí, pero Joder ¿Cuál es? Espera un momento No tengo una idea Error crítico No ha pasado nada Debe estar roto ¡Madre! ¿Pero qué coño? Un tiro ¿Qué me falta, tío? ¿Qué me falta? Algo se me está pasando No tengo la llave dorada todavía La plateada No sé si la podía usar En algún sitio más Creo que no Creo Ahí va el hijoputa Ahí va el hijoputa Ven Ah, el almacén que rompí Uy Casi me da el hijoputa Este Y aquí hay dos secretos Bueno, claro Lo de la Lo de la setilla esta Que no tengo la magnum Palada tuviera Y esto Tengo un tiro al pulpo No entiendo No entiendo esto Uno El cidne, tío Es que no No sé El bicho este Que había aquí Asomándose ¿Qué pasa? No sé Lo que Será ese código, tío ¡Hostia! ¡Hostia! Tengo sin guardar Un siglo, ¿eh? Espera a guardar aquí Al submarino Ni que sea Me cago en la madre Que lo parió, tío Voy a guardar Porque pueden pasar Cositas Ahí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Pero por qué le da? ¿Pero qué? No le estoy dando, ¿eh? Pero, tío ¿Qué está haciendo? Coño ¿Me ha quedado ahí pillada? ¿Qué hago, tío? Algo tiene que haber Donde el Tolman ese No sé por qué me da miel la nariz Que tiene que haber La solución Yo creo que tiene que estar En la propia sala Ahí va Qué vuelta más tonta Espérate Espérate Uy, uy El cabrón Uy, casi me da, tío Aquí dentro Tiene que estar La solución Yo creo La cuestión es ¿Cuál? ¿Cuál es la más antigua? La de la peste A ver Ponemos la de la peste ¿Qué? Hay una F ahí ¿No? En la pantalla Míralo Es una F No, pero no la pongas Otra vez Sí, es una F Sí A ver Titanic, por ejemplo Es la siguiente Hay que mirar a la pantalla Una A F A Claro, no me había dado cuenta De eso Por mirar el texto F A Una C Una C, sí F A F A Va a ser F A Una E, verás Míralo Face Joder, tío Oh, Dios Ha costado, eh El armario se ha abierto Dentro hay una palanca Pú Ala Ya, ya están abiertos Los ascensores, ¿no? He resuelto tu estúpido Rompecabezas Sé sincera Te ha encantado Cállate Bécil Mara, espera ¿De qué se trata? Bajes ahí No lamentarás Pues vale Se la suda Se la trae a los pairo Pulsar el botón Hostia Nos vamos para abajo, eh Y había otro ascensor En otra zona En la ¿Qué? Sala Sala de descanso Hostias, hostias, hostias Espera ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver No, 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 no A ver, cabecita loca No le puedo apuntar a la cara Pero que A tomar por culo Espera con la pistola Ah, qué mierda Madre mía, seis salidas, tío Hemos dos salidas por ahí Qué escándalo, eh ¿Veis? No, sí, ya Ya me he dado cuenta, ya Cuando lo he resuelto Me he dado cuenta Sí ¿Por aquí qué hay? ¡Oh! Se nota cuando me ha trucao eso, eh Ahora me meteré ahí A la sala de descanso Y eso es una vagoneta Espera Dios, qué escándalo, tío ¡Oh! Qué descanso Para mi cuerpo Son un montón de tubos verdes de metal Parece que tienen oro dentro Mira, cartucho ¿Vale? Papelera, a ver La mierda ¿Ves? No me acuerdo del código de la puerta de seguridad de la sala de descanso Creo que había un tres, un seis, un dos Y otro seis Pero no me acuerdo del orden Sé que tomé el código de una antigua matrícula Pero se ha perdido Qué bonito Parece que el juego se ha interrumpido Mi primer novio me enseñó a jugar al billar Dejó de querer jugar cuando empecé a ganarle ¡Ah! Se picó, la verdad Acabalas Se picó, por lo que parece Aquí hay una curita Bien, vamos recuperándonos un poco de curas Hay una luz roja Está bajado La luz se ha vuelto verde Imagino que ya está Que tiene pinta, ¿no? ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Pero qué? ¡Espera! ¡Arde, cabrón! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, oh! ¡Hijo de puta! Esto es un boss, eh ¡Toma boss! ¿Muerto? Muerto La puta mierda Tiene que abrir la puerta Georgia 2663 Oh Atlanta Falcons Menos mal que esto no se ha derretido 2663 Al abierto Ya está, no, no hay nada más ¿De dónde ha salido el puto bicho ese, tío? Estaba guardado dentro de la... De la mesa de billar A ver ¡Uy, que me da! Root Bride Algo de una raíz A ver Registro de Toman Julio de 1988 Por fin he apagado las excavadoras El jefe no me había dado permiso Pero no protestó Está obsesionado con el estanque y los visitantes Lleva días sin responder al teléfono Hubo un accidente en el parque El jefe tuvo que cerrar No creo que le importe nada Bueno Un gran tanque Bote ácido constantemente a la tubería Tal vez podría usar un poco de este ácido Lo guardo ahí, ¿no? Ahora sí Pongo que podría girar la válvula Y evitar que agotee Lo he cortado Vale Apalanta Eso que hace Aparte de subir esa movida Aparte de subir esa movida ¿Qué? 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 ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Raíz de calibración 06 Viernes Cariñosa y generosa ¿Qué es eso que hay ahí abajo? No puedo hacer nada mas. No puedo hacer nada mas. Si salgo y entro... Espera. No, esto se ha quedado levantado... Se corta instantáneo No lo sé, no lo llego a pillar eso No lo llego a pillar Si me meto por aquí, ¿a dónde va esto? Central Copeta, ¿no? ¿Qué era el niñato este? ¡Hostia! Lo he destruido, ¿eh? Cartuchos Muy buenos ¿Esto qué es? No puedo meterme en la tubería Parece una especie de cerradura de alta tecnología La pantalla ha cambiado Ha cambiado Ha cambiado A lo pillo Un 8 No sé lo que estoy haciendo Puede que te haya encontrado otro acceso a la zona central Voy a dejar ese 8 ahí Se ha encendido en verde todo, ¿eh? Voy a dejarlo ahí Mira, aquí hay más de esto, tío ¿Esto qué es? Está conectado a una enorme tubería de gas Salen vapores espesos y malolientes La palanca no quiere moverse La presión de gas total debe ser exactamente del 50% Para que la anulación manual funcione correctamente Calibración raíz de los 5 jueves Calibración raíz de los 5 jueves Queda mucho No lo pillo, ¿eh? Tiene un agujero en la pantalla Hostia puta Y no me pone la presión, tío ¿Y yo qué coño sé? No lo pillo Es que vete tú a saber Yo lo miraré más en calma Ahí hay otro panel ¡Ay, qué susto! ¡Hijo de puta! ¡Cago en la madre que lo parió! ¡Coño, muere! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Esto es para subir A ver Ruth no sé qué Mira al puto pingüino Toma Que ya venías Esos son balas falsas Esto es un tanque de gasolina A ver Hay que bajar o subir la presión O mantenerla estable Sí, pero El caso es que no me lo marca bien Mira más cartuchos Más balitas Un mapa Zona subterránea Y esto es todas las notas que he leído Eso es para guardar A ver No lo entiendo No lo entiendo Ahora caerá un cipote de oro No Ah, no Sí Pero, ¿y qué? ¿Y qué significa eso? Voy a guardar aquí Mira, se ve ahí arriba Vamos a hacer un guardado Vale A ver Espérate Qué lío A ver Si me meto aquí Hostias ¿Esto dónde va? ¿Vean? ¿Vean otra zona? Ay, qué susto Hijo de puta Ay, espérate Toma, ponle esto Por venir Cabrón A ver Aquí hay botones Oh, esto es asqueroso ¿Qué clase de máquina es esta? Tal vez podría encenderla y ver qué hace Reconecta la máquina del lado opuesto Ha sido decepcionante Quizás si hubiera algo entre las abrazaderas ¿Cómo qué? No sé qué será lo que hay que poner ahí Se ha caído ¿Y qué? ¿Esto es munición buena? Sí Es otro ascensor Cuidado Mierda, no quería hacer eso Mira, otra de estas ¿Puedo que tienen que estar las tres en verde o no? No lo sé Ahí, un 7 No sé lo que estoy haciendo O tú déjalo en verde Por si acaso A ver La música de esta zona es horrible Bueno, mira estos dos Voy a llevar más granadas Tromble, ¿qué estás haciendo aquí abajo? ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Roo y yo estábamos dirigiendo una pequeña operación ¿Ves? ¿Era algo de naturaleza un tanto engañosa, se podría decir? ¿Estabais vendiendo el oro, verdad? ¿El oro de las raíces? Oh Has estado leyendo sobre mí, ¿verdad? ¿Por qué ir hasta Brasil para vender el oro? Es como demasiado de algo bueno ¿Sabes a lo que me refiero? No ¿No? En fin, pues verás El oro que sacamos de las raíces, ¿me sigues? Es muy puro Y hay demasiado Pero, ¿por qué eso es un problema? Pero uno quería que nadie relacionase el oro con su tierra Yo quería que el gobierno de Estados Unidos supiera de dónde venía Yo estaba contando esa historia, Tolman Viejo capullo engreído Bueno, pues estabas haciendo un trabajo de mierda, Tromble Viejo drogadicto inútil ¿Qué? Así que al menos hasta que os metisteis en problemas De ir a estar ganando mucho dinero, ¿no? Crow y tú Bueno, por decirlo de alguna manera Entonces, ¿para qué volver aquí? ¿Por qué no te fuiste a vivir en una isla desierta o algo así? Confiscaron mis bienes, ¿no? Todos Todo está congelado, a menos que muestre mi cara en el tribunal Para responder a sus encantadoras preguntitas Oh, pero déjame adivinar ¿Crow mantuvo su nombre fuera del papeleo? ¿Así que pudo quedarse con su parte del dinero? ¿Ese fue el auténtico motivo de volver? ¿Para asegurarte de que Crow fuese arrastrado contigo? Jaja, realmente te ha calado Solo le ha llevado dos minutos Deja de cacarear, Tolman Viejo snoop arrogante Me reiré de ti todo lo que quiera Trumble Viejo payaso tonto No, se quieren un montón, ¿eh? Se quieren un montón Mon Ese cartel Es que la pieza esa de oro se cae, tío Y bien, Mara, ¿qué te parecen? ¿De qué estamos hablando? Las raíces ¿Los grandes tubos verdes? ¿Esas son las raíces? ¿Por qué las llaman así? Es el nombre que les puso Crow ¿De qué materiales están hechas? La capa exterior es principalmente de cobre Sin embargo, el núcleo interior es Oro de 24 kilates El más puro que existe Como bien sabes, Trumble Vieja sanguijuela lastimera Cállate, Tolman Viejo cretino traidor Y toda la maquinaria La gran sierra circular Es para Lo llamamos Escapación de raíz Aunque cosecha Podría ser un término más preciso Las raíces se cortan En segmentos más cortos Que se suben a la superficie Todo esto Solo para extraer el oro Tanto No he hablado contigo, Trumble Viejo parásito repugnante Vete a la porra, Tolman Viejo pomposo Mala, realmente deberías irte de aquí No puedo irme ahora Estoy tan cerca ¿Cerca de qué exactamente? ¿Lo sabes siquiera? Escucha, sé que quieres No te molestes con la charleta inspiradora Le da igual Cállate, Tumbre Viejo grasiento idiota Se quieren un montón, sí No me hables así, Tolman Vieja esponja de marcas carrabias ¿Y ya os calláis? Alas, adiós Daos amor, corre Queréis un montón Ahí va, ha cambiado esto Me cago en... Me meto por aquí a donde voy Oh, oh Flipao Uy, aquí no hay música pesada Mapa subterráneo de la zona Vale Tía, tío Es grande esto, eh Parece una conversación de este chat Un poco sí, eh Se nota la toxicidad, la verdad ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal? Creo que es un generador Parece antiguo ¿A qué estará dando energía? En realidad no tengo ni idea de cómo apagarlo Aunque parece frágil Tal vez pueda destruirlo Quedó a gusto Y no puedo llevar más Eso tiene fácil solución Aquí hay un texto Oye, Ed ¿Recibiste mi envío de piedras? ¿Por qué no respondes al teléfono? ¿Qué está pasando por ahí? Marf Muy bien Calibración raíz 1 Domingo Preservada para la posteridad Le pego un tiro No parece que haga mucho, ¿no? Porque hay un asiento aquí, tío Por el Crow Que es un enfermo ¡Ay, que viene! Bueno Espera, hombre Venite Que vamos a hablar tú y yo Toma Y pao Más cartuchos Fantástico Uy, ese botiquín ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Ah, que se ha desintegrado Ese botiquín yo creo que es más falso Ahí hay otro ascensor Eh, 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 eh A ver este Por listo ¿Qué te pasan las cosas por listo? Me podría haber pegado un tiro a esto Antídoto Antídoto Vale Aquí hay otra raíz ¿Qué coño? No me voy de salud Querida Bien Robotiquín Robotiquín Una maqueta de madera La capa superior parece que se supone que es hierba La capa inferior parece más bien tierra O piedras ¿Y qué? ¿Y qué me quieres decir? Esta es sábado Porque ponéis SAT ¿No? Digo yo Pero no cae un trozo ¡Ay! No sé para qué será eso ¿Ves? Sábado Trabaja duro Solo termino de pillar esto A ver Siempre abusando de los más débiles Dice No, le dejo que me pegue No te jode A ver Aquí es donde estuve antes Míralo Eeeh Feria de gas Máquina de electrocución Pero no lo pillo, tío No lo pillo Ok, dos caminos cerrados Ah, las tuberías centrales Claro No pillo esto, la verdad ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a ir A echar el ácido en la En el hada A ver si eso me da pistas o algo Voy a echarle el ácido al hada ¿Por dónde puedo ir? Por ahí no Por aquí Creo que estos ascensores llevan a sitios que he estado ya Creo Míralo Mira dónde estoy Estoy en el pasillo de tal Sí, hay cuatro ascensores El garaje de entregas No he ido Ahí podría ir Ahora iré Voy a ir primero A hacerlo de la ¿Por aquí? ¿Por aquí voy al teatro? Sí, creo que sí Me tengo que meter a uno de los ascensores Aquí voy al teatro, sí Es que me da helada Cuando le eche el ácido ¡Ay! ¡Tomi! ¡Tac! Ácido Ahora Se derrite o algo El ácido no tiene efecto en la cabeza de madera del hada Quizá tenga que hacer algo antes Pegarle fuego con el lanzallamas Si no Pues no Eso no Joder Pues tío Me crea que el ácido me iba a dar algo La debo hacer algo primero ¿Qué? Se ha echado el ácido ¿Qué quiere que le haga primero? Mira este Qué pesado es ¡Au! Joder, la gran Muere Cabrón Te pego un tiro en la cabeza al hada ¡Hostia, eh! ¡Anda! ¡La llave de oro! ¡Pero! ¡Este! Lo siento mucho Es que alguien te ha metido una llave en la cabeza Realmente necesito esa llave Lo siento La tengo que coger desde aquí arriba, ¿no? Supongo ¿Cómo estamos de salud? Cuéntate un poco, anda Esa llave de oro Debería poder sacarla Sigue atascada Ahí Llave de oro De hecho Me siento un poco culpable ¿Pero por qué? Si es un muñeco Es un muñeco Tenía que ir Por ahí, no Quiero ir otra vez a los ascensores Un segundo Ahora probaremos la llave de oro En varios sitios Que tengo pendientes Pero antes Quiero ir al ascensor Para ir a la zona del parking Aquel A ver, ¿qué hay ahí? Quiero ir a... Bueno, me meto por aquí Vale Tengo que ir al ascensor Que está abajo a la izquierda Creo ¿Creo? Sí Realmente sí Uy, qué rabia me da esta zona, ¿eh? Uy, qué rabia me da esta zona Vale Tengo que ir Por aquí Me meto aquí La concha de su vieja Ahora por aquí ¿Cómo vamos de salud? Crítico Así Joder La de botiquines Qué gasto, tío Eso es una subida A una zona Que no he estado Ese botiquín Es más falso Vamos Vamos Que sí es falso Este, este, este Este Así que me llevo a una zona nueva ¿Qué habrá aquí? ¿Algún objeto coleccionable? ¿O la magnum? Y a la pazo Va a salir algo gordo Ahí dentro Tiene pinta De haber algo gordito Le voy a tope de granadas Puedo abrir Creo que es una caja de envío Abrir ¿Cuál no debería? Sí, sí Ábrela, ábrela Hola, chica Julie ¿Qué te ha pasado? Te lo diré si me ayudas A salir de aquí Ya va Por supuesto Vamos a sacarte de ahí ¿Qué? Uh, gracias por tu ayuda ¿Cómo acabaste ahí dentro? Un tipo me agarró por detrás Y me tiró ahí ¿Un tipo? ¿Quién? No sé, no le vi la cara Aunque tenía las manos sudorosas Oh, qué asquito Sí, no fue una experiencia agradable Que digamos Me pregunto si fue Marvin Tenía aspecto de ser el tipo Del tipo sudoroso Marvin ¿Quién? Oh, nada No te preocupes Solo pensaba en voz alta Me alegro de que estés a salvo Sí, oye Ya me has ayudado dos veces Dime si puedo volverte el favor De alguna manera Sí, gracias Eso haré Hmm Cartuchos ¿Puedo abrir esto? No puedo Pinta, ¿no? Eh Un trozo de papel Una especie Una especie de diagrama Tendrá algo que ver Con el subterráneo Vale, creo que lo tengo resuelto Llave de bronce Manivela Rubí Cadena Máscara Tridente Llave de plata Disco de datos Botella de ácido Llena Llave de oro Batería grande Cargada Que calvario O sea Todos los objetos Que hay en el juego ¿No? De Hacer Puzzles y tal Y con la basura ¿Dónde lleva? Eh Una especie de diagrama Sí, la batería cargada Para el pingüino ¿Y esto qué es? Visto que hay un ascensor Detrás del gran cuervo Eso, el cuervo ¿Alguna parte? ¿Alguien lo usa? Parece que siempre está apagado Pensé que estaba roto Pero alguien dijo Que hay un interruptor En el despacho de Kraut Que lo enciende Joder, tío ¿Dónde va a llevar? A ver un momento Espera Me voy a meter primero Sí ¿Dónde lleva? A ver Ya Queman cosas aquí, eh Estos Una pantalla de ordenador Son solo un montón De números parpadeantes No le encuentro sentido Pero mi arma ¿Cómo que no le encuentra sentido? Después de los puzzles Que está haciendo ¿Qué? Está sacando algo del suelo Pues las raíces, ¿no? Ese que hay ahí Está ardiendo Huele mal Me da dolor de cabeza Joder Tanque de gasolina Ya está, ¿no? ¿Qué? 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 Gracias.